Hey yo Me tendí solo, me la rifé por lo mío, yo Agarre monte, eh Ya no confío en cualquier cabrón, por eso yo Agarre monte, eh Voy por el monte, te, 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 te Quitate o ponte, no sabe a dónde Voy por el monte, te, 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 te Quitate o ponte, quitate o ponte Ya, me pierdo, siempre me hallo Disparo, nunca la fallo Escuela, le damos chayo Original como a mi tocayo Estoy cantando, yo soy el gallo Ellos van lento, no tienen callo Para mi es fácil, yo no detallo Wey si la cagas de abril y mayo No me confundan, no se compare Que si ando loco, chingo su madre Ando con Toño, seguro sale Hoy atacamos como animales No se crea mucho porque lo mando a la verga Si no me conoce voy a darle con la izquierda Hágase por la horno, vaya a ser que se pierda No ha logrado nada por andar comiendo mierda Activo, pendiente, falta la misión Si se descompone yo arreglo el campeón De chamaco bravo mi apa me enseñó A mi me la pela yo soy el campeón Digo a mis canales loco tengo cuatro El que te ponemos como la ves pato Ando dibujando puro carabato El mapa lo tengo y te veo al rato Me tendí solo, me la rifé por lo mío yo Agarre monte, ey Ya no confío en cualquier cabrón Por eso yo agarre monte, ey Voy por el monte, te, 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 te Te quítate o ponte, no sabe a dónde Voy por el monte, te, 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 te Te quítate o ponte, quítate o ponte Trucho por la carretera No pata quien me quiera Me animo por lo que me espera Yo no me rajo arriba mi bandera Mi flota represento macizo Rego en la cazuela mirándose el guiso Los que están conmigo saben cómo se hizo No se pongan en balas porque lo piso Pido permiso para despegar Corre de control, habrá cancha carnal Guayas me envidian, me tiran sal Yo qué culpa tengo, queda pa' hacer mal Yo la chaval está caliente afuera Yo prendí el cerro por tanta loquera Le metí más huevos, subieron las peras Traigo mis perros, traigo mis perras Traigo prendido el cerro machín Ando mareado, bien alucín Yo tomo Juama, no quiero lean Eddie Guerrero montado en el rim Viva la raza mexicana cabrona Para mi respeto conoce mi persona No me tiran la espalda porque así la detonan No vas a encontrarme, no estoy en mi cantuna Me tendí solo, me la rifé por lo mío yo Agarre monte, eyy Voy por el monte, te, 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 te Quítate o ponte, no sabe a dónde Voy por el monte, te, 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 te Quítate o ponte, quítate o ponte Oye, o te quitas, o te pones, o te abres a la verga loco Oye, Tony Ja La shit masiva está en la casa Cabrones Ey, ey Ah, blubi Oye Ya no hay otros Es el F Mi papá